El Encuentro que el Santo Padre ha tenido con los presidentes de las conferencias episcopales y con representantes de todos los episcopados del mundo, de los superiores, religiosos, femeninos y de las congregaciones masculinas, de muchos laicos y también con el testimonio de víctimas acerca de un tema que todos hemos vivido en este último tiempo, especialmente en nuestra Iglesia en Chile que es la aberración y la vergüenza del abuso de menores, el delito de clérigos y religiosos que han abusado de personas menores de edad. Ha sido una reunión complicada por el Papa en Roma y cuyas finalidades son varias y quisiera comentarlas brevemente frente a todas las informaciones que nos llegan. Lo primero es una toma de conciencia a nivel de toda la Iglesia de la gravedad de este delito de las faltas gravísimas de orden moral y delictual en el orden civil y en el orden también del derecho de la Iglesia que significa que una persona consagrada a Dios pueda abusar de un menor de edad. Ante ello, el Papa ha establecido, ya lo hizo en su tiempo Benedicto XVI un esquema que podríamos llamarle tolerancia cero es decir, no hay lugar en el sacerdocio y en la vida religiosa para una persona que abusa. Estamos en esta batalla, por así decirlo, todos involucrados obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, personas especializadas gente del mundo científico, del mundo académico porque es un problema complejo que no solamente afecta a la Iglesia sino que también afecta al mundo entero y a la sociedad. Este encuentro ha servido para volver a algo que resulta esencial para comprender la magnitud y la gravedad de esta dificultad y de este problema la centralidad de las víctimas, escuchar a las víctimas, creer a las víctimas comprender hasta donde es posible el dolor ajeno y ver la manera de restaurar y reparar el mal que se les ha causado. Hay muchas personas que algunas veces quizás miran como que en esta materia se pueda ver como un exceso de credibilidad pero las pruebas, la realidad y la conciencia moral nos dice que efectivamente la víctima es hoy día el centro y la importancia mayor en la batalla para terminar con esta lacra, con esta vergüenza y con este delito. Y por eso mi santo padre ha querido que víctimas de distintas partes del mundo dieran testimonio delante de todos los obispos, sacerdotes, laicos y superiores religiosos que estaban reunidos en Roma y que han sido transmitidos a todos ustedes a través de los medios y que son impresionantes, conmueven el alma y nos ha pedido a todos nosotros, obispos, yo también lo he hecho escuchar víctimas, saber y comprender de primera, vamos a decir, persona lo que significa para alguien este shock y este mal inmenso que se extiende algunas veces por muchos años en su vida y afecta a todos los ámbitos de su vida. También el Papa quiere que tengamos cada día más claros los procedimientos a seguir cuando se comprueba que ocurren estos hechos dolorosos y graves, líneas guías, normas, códigos de conducta para obispos, sacerdotes y laicos en nuestros organismos pastorales, en nuestros colegios, etc. Como en todos los ámbitos, la Iglesia quiere mostrar y seguir un camino radical que permita terminar con esta vergüenza y con esta lacra en la vida de la Iglesia que ha entrado porque, como nos ha dicho el Papa con tanta fuerza, hemos perdido la centralidad del Señor en nuestra vida y por lo tanto hemos perdido también esa capacidad de servir y de ser para los demás, donarse completa a los demás y jamás aprovecharse de nuestra condición. Pero también la Iglesia en esto está dando un ejemplo al mundo entero y a muchas instituciones de la vida civil de que este problema grave que todos sabemos que ocurre en gran magnitud en el ámbito de la vida familiar, de la vida educativa, de la vida social, se termine. Y para eso es necesario mostrar nosotros, Iglesia Católica, un camino seguro, un camino claro, un camino sin titubeos, un camino sin tolerancia alguna. Es necesario crear ambientes seguros y sanos donde nuestros jóvenes puedan acercarse sin ningún temor y donde sus padres puedan enviarlos. Hemos sacado en nuestra Conferencia Episcopal normas y documentos muy específicos sobre esta materia que están al conocimiento público y están en todas las diócesis y en todas las instituciones. Es cosa de entrar a las páginas web de nuestros obispados, de nuestra Conferencia Episcopal, para encontrarlos allí. Es decir, que los menores encuentren en la vida de la Iglesia un lugar de acogida, un lugar de verdaderamente diálogo con el Señor y no un lugar donde puedan encontrar peligro. Se trata de un proceso de conversión, se ha dicho en estos días con mucha fuerza, que para mí, personalmente, tiene como un fundamento, lógicamente, en la enseñanza del Señor, pero que dos frases del Señor me hacen a mí, dos enseñanzas, fuerza para continuar en esta batalla y ayudar a muchos a darla y tener la fortaleza de terminar y de juzgar y de sancionar a quienes han delinquido en esta materia. Una primera es dejar que los niños vengan a mí. Es una frase muy fuerte. El Señor quiere que todos se puedan acercar a Él y que también nosotros, pastores de la Iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, con encargos pastorales, seamos como el Señor. Que los niños, los jóvenes, los adolescentes, se puedan acercar a la vida de cada uno de nosotros y encontrar el ejemplo del servicio. Que es la segunda frase que quise resaltar en este día. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Es completamente abominable y contrario a la esencia misma de la vida entregada a Dios en la fe, aprovecharse y abusar de un menor y también de una persona vulnerable. Por eso, alegrémonos, fuente a la vergüenza que nos da todos estos acontecimientos, alegrémonos de la fortaleza que manifiesta el Santo Padre Francisco, que manifiestan los obispos de muchas partes del mundo. Y que hemos manifestado nosotros también en nuestra patria con normas muy precisas en las cuales hemos trabajado durante años. Hemos preparado a miles de personas, 25.000 personas en todos estos temas en los años recién pasados. Y pidamos al Señor y a la Virgen Santísima que aquí nos preside, que nos haga ser verdaderamente fieles y seguidores de su Hijo. Pido a todos permanecer unidos al Santo Padre Francisco en esta verdadera batalla que está dando en toda la Iglesia y que nosotros secundamos con todo el corazón, con todo el alma y particularmente con nuestra acción y nuestra oración. Pidamos todos por los frutos de este encuentro que está teniendo lugar en Roma y que termina hoy día y que permitirá ir sacando de la Iglesia una lacra que por desgracia se ha metido y ha hecho que muchos jóvenes sean víctimas del abuso delictual de sacerdotes y religiosos, cosa que nunca debe haber ocurrido y que nunca jamás debe ocurrir. Que tengan todos un muy feliz día domingo.